Estoy cansado de estar ensorrado Estoy volviendo loco Necesito un poco de sedo Y ahora vemos que no es el foco Nunca pensé que sería la última vez Contigo a ver mi amor Por fin esta cuenta que queda Y contigo a cuarentena me voy ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! Estoy cansado de estar ensorrado Estoy volviendo loco Necesito un poco de encebollado Una luz que no es el foco Cuando esta mierda recién empezó Al inicio de esta risa me dio Pensar que un chinito pabino A media humanidad protegió ¡Gracias! 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 Gracias.